Hemos hablado de esta campaña una y otra vez de cómo nos interpela la situación climática, la crisis climática y de la necesidad de impulsar y apoyar una transición energética aquí en el territorio. Uno de los elementos centrales para poder afrontar con garantías esa transición es cómo organizamos la movilidad, todo lo relativo al transporte, que a día de hoy sigue muy ligado a los combustibles fósiles. Se trata además de una cuestión muy relevante para la ciudadanía. Un transporte público potente que resuelva y que da alternativas a una movilidad sostenible es uno de los indicadores sobre la salud y la calidad de los servicios públicos de un país. Ahora más que nunca, cuando la descarbonización en los medios de transporte es una necesidad urgente, desarrollar de manera estratégica un transporte público electrificado es una cuestión de absoluta prioridad. Dentro de las diferentes opciones para organizar ese transporte tan necesario, una red ferroviaria bien articulada es la solución que encaja a la perfección con el reto climático. Hablamos de una red ferroviaria que conecte personas, que conecte pueblos, empresas y que sirva para vertebrar el territorio. Desde Oscar Herría Bildu hacemos desde aquí una apuesta clara por poner en marcha una línea de tren de cercanías entre Altsazu y Miranda atravesando toda Alaba Central por el actual corredor ferroviario. Un verdadero tren social que ponga en primer lugar a las personas y a sus necesidades de tránsito del día a día. Behar escoa de engarraio hori antolatxeko aukera azberdinen artean, ondo araututako trenbide zare bat izatea, klima erronkarekin primeran datorren irten bidea da. Pertsonak, herriak eta enpresak lotuko dituen trenbide zare batil buru zarigara. Pluralde bat, egituratzeko balioko duen zarea. Euskal Herría Bildu, Euskal Herría Bildu, un apustu argia egiten dugu altsazu eta Miranda artean aldiriko tren bat martxan jartzeko. Araba erdialde osoan zeharkatu duena egungo tren corredoretik. Benetako tren social bat, pertsonak eta euren eguneroko mugikortasun beharrak lehen maian jarriko dituena. Nosotras planteamos que la gestión de esta nueva línea kede en manos de Eusko Tren y que sea el operador vasco quien asuma su puesta en marcha y que la conexión con Iruña, por supuesto, se haga desde Gasteiz. Creemos que ha llegado la hora de replantear nuestra red ferroviaria para apostar, además, decididamente, por la modernización de las actuales infraestructuras ferroviarias, dando solución a las necesidades reales de personas y de vacancias, mejorando los tiempos entre destinos y facilitando, como no, la cohesión y, sobre todo, la vertebración territorial. Se trata de un proyecto que también contribuye a mejorar la movilidad entre las vecinas y los vecinos de aquí, de Gasteiz. El proyecto de línea de cercanías contempla, además, de la estación de la calle Dato, dos paradas en la línea de Gasteiz, una en Salburúa y otra en Zabalgana. Una opción para un transporte rápido, cómodo y de alta capacidad entre el este y el oeste de Gasteiz y que daría, además, nuevas opciones de movilidad sostenible a todo nuestro vecindario. Impulsaremos, además, que la llegada de esta línea sea soterrada también entre ambos barrios. En Gasteiz, Euskal Herria Bildu ha estado siempre en todos los acuerdos para mejorar y ofrecer un transporte público moderno, sostenible y de alta capacidad. En la próxima legislatura vamos a impulsar una mejora en el gran déficit en el transporte público en nuestra ciudad, los desplazamientos a los polígonos. Así, vamos a aprobar un plan de movilidad a los polígonos industriales, ambicioso y basado en una ampliación de la oferta de movilidad pública sostenible y saludable a los principales polígonos y centros de trabajo. Dentro de esa medida se incluirían, entre otras, impulsar un acuerdo institucional que facilite la llegada del tranvía al polígono de Jundiz, recuperar e incrementar de manera notable la oferta y modos de transporte colectivo, autobuses barrio-empresa, autobuses express a los principales polígonos en las horas punta y lanzaderas en puntos intermodales con el tranvía y el BEI, e introducción de una tarjeta BAT-Languille que posibilite bonificar los desplazamientos laborales. Además, apostamos por fortalecer la oferta de transporte público con nuevas medidas en la red que forman los autobuses de Tuvisa, el BEI y el tranvía, entre otras, un plan plurianual de electrificación del transporte público de Gasteiz para la sustitución progresiva de los autobuses diésel por modelos 100% eléctricos, un estudio para ampliar el horario de servicio de Tuvisa hasta las 11 de la noche, e impulsar un acuerdo institucional para poner en marcha un servicio de gauchori en el tranvía. Para Euskal Herria Bildu, el objetivo final es un transporte público de calidad y asequible para la ciudadanía. Vamos a impulsar mejoras en las frecuencias, horarios y modernización y electrificación de la flota. Del mismo modo, apostamos por extender al resto de la red la gratuidad del transporte para menores de 12 años ya conseguida en Gasteiz, además de ofrecer transporte gratuito a personas paradas y estudiantes, y llegar a bonificar hasta un 80% del desplazamiento para el resto de viajeros y viajeras. Euskal Herria Bilduren Uztes, azken elburua da herritarrentzako garraio kalitatezko eta eskuragarria eskaintzea. Maiztasunak, bordutegiak eta garraioaren modernizazioa eta elektrifikazioa hultzatuko dugu. Era berean, amabi urtetik behirakoentzako doakotasuna, honezkero gazteizen indarrean dagoena, sare osora edatuko dugu. Doakotasun hori, langabehi eta ikaslei ere eskaintzea sustatuko dugu. Eta baita gainerako bidaiariei, euneko larogei arteko behirapenak indarrean jartzea ere.